Que estos tíos tienen la puntería o ni obtengo la piel. Tienes la tienda de mi amigo Jonathan, todas sus camisetas yo me tengo que pillar. Tienes hambre, gusanillo hay que matar, Xavi con Manolo en el bar te atenderán. ¿Quieres juegos, campeonatos diferentes? Trae tu tienda de campaña ni lo pienses. Si un colega viene pa' dejarte en jaque, súbete en la mesa y grítale fuerte. Mole, 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 lana. Mole, 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 lan. Digo, mole, 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 lan. Aquí están nuestras pares cada día me gran. Hey, Edu Roca casi nunca se equivoca, pone a todas las peñas en el sitio que les toca. Porque Balen también te descoloca, no tiene ni un pelo en la lengua de su boca. Laia es la dama, Sergi el pokerman, cuando Kylan se escapea y no lo puedas encontrar. Antonio y Jordi estructuran todas las redes, con Laura la arquitecta que utiliza sus poderes. Eric lo controla, su intelecto inusual, parece una jodida inteligencia artificial. No olvides que Aroa a tu lado siempre está, es más fina y más segura que tu inútil fero igual. Pam, mole, 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 lana. Mole, 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 lan. Digo, mole, 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 lan. Aquí están nuestras pares cada día me gran. Vicio contrastado en el mundo de las parties. Pues en esta fiesta tú vendrás conmigo y yo contigo. ¡Vamos! Mole, 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 lana. Mole, 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 lan. Digo, mole, 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 lan. Aquí están nuestras pares cada día me gran. Digo es el que más que con Oscar tiene chipa. No dan todas las corrientes, son los amos de las pistas. Lee, sabes que Fabre está en su mundo virtual. Por eso lo que digan los demás le dará igual. Un agente doble conocido en Sol y Ben. Lo llaman Marc Colega y también para comer. Va con su grupito, lo tienes que conocer. Lleva aquí mucho más tiempo que las tablas de la ley. Para el final siempre me dejo lo mejor. Nuria y Ramón que son todo corazón. Ella lleva el internet y en las llaves del castillo para Monty que se fue. Te queremos siempre, amigo. Tío, mole, 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 lana. Mole, 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 lan. Una party más superada y esperamos, como decía Monty, el año que viene más y mejor. Ser tú, Monty. Mole, 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 lana. Monty, te recordaremos siempre. Plan Party Monty Edition ha sido bestial. Ha sido recuperar el esplendor y todo el glamour que tenía esta party que Monty había conseguido y había creado junto con nosotros. Monty, va por ti esta party. Yo qué sé, tío. Monty, va por ti esta party.